Nuevamente, muy buenas tardes, regidora. Tengo bien a Darta en este momento de dar por iniciada la sesión, la mesa de trabajo a los próximos convocados con anterioridad al adverso de la Comisión de Recuperación de Espacios Públicos, siendo hoy el lunes 30 de septiembre de 2019, para lo cual quiero someter a su consideración y aprobación el presente orden del día que consiste en los siguientes puntos. Como primer punto es lista de asistencia y declaración de acuerdo legal, segundo, lectura y aprobación del acta anterior, como tercer punto, dictaminación, aprobación o puntos tomados a esta Comisión de Delicia, cuarto, asuntos generales y quinto, clausura. Lo anterior, con fundamento el artículo 27, parágrafo 6 y 49 de la fracción tercera de la Ley de Gobierno y la Misión Pública Municipal, así como el artículo 60 y 97 del reglamento de gobierno y la Misión Pública Municipal de Atlán de Navarro, Jalisco, por lo cual quiero someter a su consideración, si está bien, en aprobada el siguiente orden del día. Muy bien, muchas gracias. Pasaremos en este caso a la lista de asistencia, vocal, ciudadana Laura Estela Rosales, también. Presente. Regidor, doctor J. Nicolás Ayala de Real, en un momento que se va a integrar, presidente de la Comisión, servidor de la Comisión, Guillermo Espinosa, todos se nos presenten. Muy bien, informo que se encuentran presentes, o no se nos estamos presentes, dos de los tres vocales que conforman esta Comisión, por lo tanto, tengo a bien informarles que existe por un dejar para llevar a cabo esta sesión de trabajo y así mismo se podrán declarar validos los mismos acuerdos que quise ser tomados. Como punto número dos, pasaría a abordar el punto número dos, que consiste en lectura y aprobación del acta anterior, para lo cual, y de igual manera, quiero someter a su consideración la aprobación de dicha acta, toda vez que la fecha ya se encuentra firmada y fue puesta a la vista de los integrantes de esta Comisión, para su previa firma y aprobación. Muy bien, por lo tanto, regidor, me gustaría someter a su consideración, si sería gentil, y aprobar el punto número dos, de acuerdo, muchas gracias. Como punto tercero, sería dictaminación, aprobación a puntos turnados de esta Comisión de la delicia, de igual manera, informarles que no se encuentran en ese momento asuntos ni puntos turnados, estaremos en la espera de existirnos algún punto, en su momento, le daríamos a ver a todos los integrantes de la Comisión y serán colocados para desarrollar en medio de ese trabajo las actividades que nos sean recomendadas. Por lo tanto, pasaremos, agotando al tercer punto, pasaremos al cuarto, que es asuntos generales. En asuntos generales, solamente quiero informarles que se encuentra, vamos a estar trabajando ya en lo que viene siendo la demanda de acción reivindicatoria respecto de los precios que se encuentra por privada Guillermo Prieto, que nos va a estar poniendo en el mismo compañero en el jurídico de sindicatura, para recuperar la área verde que está siendo ocupada por una persona en esa área privada Guillermo Prieto. En su momento, una vez que se ha diseñado y proyectado el mismo, los pongamos en su consención o presentado al pleno, pero presentado al juzgado, informaríamos los avances del mismo. ¿Sí? Muy bien. Igual, en ese momento también quiero preguntarles si existiera algún punto que quisiera tratar es el uso de la voz. No, 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 yo no tengo ninguna duda. Muy bien. Les quiero decir, en este caso, informar que solamente ahí está el punto número quinto que consiste en la clausura. Si lo desean y estén de acuerdo, podemos pasar a la clausura. Por lo tanto, las de ellas, si me hicieron, por favor, la señorita, déjenme. Y, siendo las 5 de la tarde con 25 minutos del día 30 de septiembre del 2019, doy por terminar el clausurado, la mesa de trabajo a la cual hemos convocado, por lo cual agradezco. Muchas gracias, doctora. Gracias por su asistencia y por su apoyo. Gracias.